Hola, muy buenas tardes. Hoy nos encontramos con Miguel Ángel Ramírez. Miguel Ángel, él es chef del restaurante El Muelle, aquí ubicado en El Laguito, en la ciudad de Cartagena de Indias. Y nos va a contar un poquito acerca de la apertura en el día de hoy. ¿Cómo está? Bien, bien, muchas gracias. Bueno, pues nada, mira, a partir del 1 de septiembre vamos a tener abiertas nuestras puertas al público en un horario de 8 de la mañana a 9 de la noche correspondientemente. Entonces, nosotros abrimos toda la semana. Básicamente tenemos una percepción de que el restaurante no tiene puertas, por tal motivo no cierra. De igual manera, pues quería invitarlos a todos a poder salir y tomar el sol en nuestras instalaciones. Tenemos ahora disponible lo que es el solarium, las mesas para restaurantes, si se quieren venir pronto a solear, tomarse un día de playa. Es importante reservar directamente en el WhatsApp del restaurante. Ya posteriormente se los estaré comunicando para que lo vean. De igual manera, reservamos precisamente porque como tenemos un cupo limitado, pues las asoleadoras son las que van a estar más peleadas. Y pues, nada, bienvenidos. Bueno, cuéntanos de las normas de protocolo, porque yo me imagino que ahora, en este momento que hacen apertura en el día de hoy, tienen normas, tanto el restaurante como las personas que se acercan hacia acá. Cuéntanos un poquito de eso. Claro que sí. En cuanto a nuestros comensales, pues nosotros los estamos invitando a siempre permanecer con el tapabocas. La entrada al restaurante como tal, el tapabocas es obligatorio. Cuando el comensal se sienta en la mesa y esté en su espacio, pues ya podrá retirarse el tapabocas. De igual manera, cuando se dirija a las áreas comunes, como lo son los baños o escaleras, sí deberá ponerse el tapabocas. Les recomendamos siempre a nuestra clientela lavarse las manos antes de comer. Esto directamente a nuestros meseros les estarán dando alcohol, de todas maneras, para desinfección de manos. A la hora de la entrada se les hace el debido control de temperatura, registro de datos, desinfección de calzado y lavado de manos. Bueno, importante resaltar el tema de que aquí hay muchísimo espacio para que la gente llegue y pueda compartir y no hayan aglomeraciones, ¿no? Entonces, me parece un punto importante para invitarlos a todos a que conozcan el restaurante El Muelle y que todo está debidamente organizado para esta apertura en el día de hoy. Claro que sí. Pues contamos con más de 1.200 metros cuadrados de área en los cuales estamos distribuyendo una capacidad máxima de 100 personas y eso contando los dos pisos del establecimiento. Y pues nada, la invitación es a probar nuestra gastronomía caribeña, nuestros platos típicos de la región caribe y nuestro plato insignio, que es la cazuela de mariscos, que más en esta época, pues cae muy bien un platico de esos. Bueno, ¿qué nos tiene El Muelle preparado para fin de año? Bueno, todavía estamos viendo, dependiendo de las regulaciones que nos dé el gobierno, pues tenemos muchos proyectos, estamos en una época de cambio y hemos visto este tiempo en el que el restaurante ha estado cerrado para mejorar y poder implementar nuevas cositas que tenemos preparadas para todos ustedes. Se van a estar dando cuenta de, por ejemplo, catas de vino, todo lo que son clases de cocina, vamos a estar integrándonos mucho más con nuestros comensales, con nuestros clientes, hacer un sistema de fidelización y ya se darán cuenta como tal. Vamos a estar sacando esto ya para finales del año, se darán cuenta de las cositas nuevas que tenemos. La invitación para que lo sigan a ustedes en redes sociales, Instagram, Facebook. Sí, en Instagram estamos como El Muelle Rest Bar, ahí vamos a estar publicando toda la información, de acuerdo, se vaya levantando el tema del aislamiento preventivo y las regulaciones que tengamos nosotros como tal. También vamos a estar publicando publicidades, promociones, nuevos platos y pues sí, la invitación como tal es que nos sigan y estén pendientes de todo el contenido que nosotros les estaremos dando. Bueno, ya ustedes lo saben, invitación al restaurante El Muelle, aquí ubicado en El Aguito, en la ciudad de Cartagena, los cuales cumplen con todas las normas de bioseguridad. Bueno, tenemos alguna restricción de Pico y Plata porque vemos que esto ha cambiado últimamente, primero un dígito, luego dos dígitos. ¿Cómo va a funcionar a partir de ahora? Claro, la alcaldía de Cartagena dispuso que como tal para los restaurantes no será necesario que todas las personas que vayan a venir tengan el Pico y Cédula. Básicamente lo que se hace es que por el medio de nuestro WhatsApp se hace una reserva y ese es el comprobante de que pueden venir al establecimiento. No importa si no es tu número de Cédula ese día, no importa si de pronto tú tienes, si tu familia no. Si tú haces la reserva con todo tu núcleo familiar, que es el que va a venir, pues no vas a tener ningún inconveniente con la policía siempre y cuando tengas la reserva del restaurante que lo respalde. Ok, ya lo saben, importantísimo hacer la reserva previamente para poder que no falte ningún integrante de la familia a la cena o almuerzo o desayuno, no, o solamente almuerzo y desayuno. Desayuno, almuerzo y cena por el momento, de todas maneras pues a medias nos vayan dejando operar hasta más tardecito, pues vamos a seguir dando el servicio hasta las 9 de la noche. Ya lo saben, sin pico y Cédula, para que puedan venir a compartir en familia, aquí en el restaurante El Muelle, en El Laguito y disfrutar de una espectacular cena de mariscos o hay miles de opciones, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos. Informó Mónica Arango para el periódico El Sol. Hasta pronto.